Me prometiste no llorar Cuando tomé la decisión Para mí llegó el final Guarda el recuerdo en un rincón Pero no, tú no puedes dejar de arrastrar Y nada se ha perdido Y yo soy el fruto de un sueño irreal Un desconocido No, tú no puedes dejar de arrastrar Y nada se ha perdido Y yo soy el fruto de un sueño irreal Espacio vacío Te inundará la soledad Y buscarás algo que hacer Ya sé que no me olvidarás Tus ansias no me harán volver Otra vez, otra vez Pero no, tú no puedes dejar de arrastrar Ni nada se ha perdido Y yo soy el fruto de un sueño irreal Un desconocido Y no, tú no puedes dejar de arrastrar Ni nada se ha perdido Y yo soy el fruto de un sueño irreal Espacio vacío Espacio vacío Tus sueños de felicidad Se detienen en la noche A mí no, tú no puedes dejar de arrastrar A mí no me podrás culpar A mí no me podrás culpar No tienes nada que ofrecer Pero no, tú no puedes dejar de arrastrar Ni nada se ha perdido Y yo soy el fruto de un sueño irreal Un desconocido Y no, tú no puedes dejar de arrastrar Ni nada se ha perdido Y yo soy el fruto de un sueño irreal Espacio vacío 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 Espacio Espacio Espacio